Y la policía difundió una fotografía de dos hombres que son buscados por la muerte de Wellington de Jesús González Ozuna, hecho ocurrido el pasado miércoles en la intersección de las calles Correa y Cidrón y Wenceslao Álvarez, en la zona universitaria. Así lo consignó en su cuenta de Twitter Máximo Báez Aibar, vocero de la policía. González, de 54 años, fue asesinado cuando transitaba en una camioneta luego de salir de una entidad bancaria.